He hecho un directo, así que lo voy a hacer No entiendo por qué A ver, a ver, no entiendo, no entiendo ¿Qué voy a hacer? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ay, qué sé! ¿En serio? A ver, le voy a poner las cositas ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Aquí! ¡Nombre! ¡Ay, no! ¡Ah, no está! ¡No, no está! ¡Ah, no está! Estoy viendo que no está el cuadro rojo ¡El cuadro rojo! ¡Pero wey! ¡No, hombre! ¡Wey! ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre! ¡Ah, no! ¡No, hombre! ¿Qué es, güey? ¿Qué es, güey? Güey, güey, güey ¿Pero por qué, güey? ¿Qué tengo que hacer? No entiendo, güey ¿Qué es, güey, güey, güey? Muy bien con smiles al防ぐ Qué bueno No, no Que nuillo No, karas Hei, hei, hei! Ástra Undina, una promóción, vaja koma. Æja, íray, Èvi. Acelerado, no me lo sé Qué hueá, 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 qué hueá No entiendo Guay, ya no entendí, ya no entendí